Roblet aparece de fondo en una foto oficial de Pokémon Unite Por eso te digo que vas a... ya... a ver, ya está confirmado ya, bro Esa rodillera, la rodillera dan todo el asco, ya vale, por eso la uso Porque dan muy, muy yo asco, tío, dan muy yo asco Eh, soy miembro, pero el color de mi nombre está buf, lo juro, vale Ahí me lo dijiste que solo querían mi dinero ¡Qué mentiroso eres, eh! ¡Qué mentiroso! ¡Qué asco das! Por favor, viene aquí para arriba Ah, vale, vamos a ir los tanques Vale Ah, vale, que fui yo el que me equivoqué Ahora me dirá Brujava y Juanso Yo, ¿y por qué te ibas para donde tú? O no, Juanso, los dos ¿Por qué siempre que veo una? ¿Por qué siempre que veo un Bulbasaur, digo Juanso, tío? Es decir, siempre me pasa Vale, vale Pues nada, este tipo de gente hay que jugarle igual A este tipo de gente hay que jugarle igual, chaval Además, mientras él está ahí entretenido Yo estoy aquí quitándole todo ¿A qué duele? ¿A qué fastidia, verdad? ¿A qué fastidia, Lucario? ¿A qué fastidia? Vete, vete, vete Llegar hasta aquí para quitarte todo Es penoso, ¿verdad? ¿Verdad, Lucario? Es penoso, ¿verdad? Me va a caer, Urjava ¡Ujava! ¡No, va mal! Urjava va malito ¡No, va malito! Pues nada, mete Antojo Pues mete ¿Qué quiere que te diga? Si es que nos están regalando los Pokémon Ha quedado asco, ¿verdad? Que te hagan lo mismo D'acorda que te hagan lo mismo Me muero Urjava, ¿estás a feca? Buah Es que el Hunter, tío Hasta que no sea un Eructo Lo tengo Vale Hay que bajar abajo, sí Deberíamos Vale Se lo hicieron ellos, ¿eh? Cuidado Vale A ver La partida está un poco rara También te digo Vale Vale Me matan Estamos jugando muy juntos Estamos jugando bien Vale, ya vale Abajo no me metió puntos Perfecto Arriba quedan 10 Si tiran base, guay Porque podemos tener un poquito ventaja Pero si no, F Está jodida la partida Allí me la vi y me da mal Pero bueno Vale 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 El Rotom está nada Vale Uy, mira, me dejaron meter Let's go, el escudito Vale Eh, solo te antes, eh Solo te antes pero jugando más tryhard, creo Nada, me lo quitaste Vale Vale, ya vale Eh, a ver Vale Nada, me metí totalmente La basura ahí, eh Me metí en la basura El Lugario fue frustrado A ver chicos Todos pueden jugar el código Lo pone Todos solo tienen que ser rápido A mí me invita Porque es un payaso Pero si te invité, bobo Si te invité, bobo Nada, perdemos, ¿no? Perdemos Vale No pasa nada, eh Esta gente está jugando más tryhard que antes También te digo Esta gente está jugando más tryhard que antes Jamie, tienes una mala suerte Te metes en la única partida que juegan de esta forma, ¿sabes? De la forma guarra esta Y asquerosa, ¿sabes? Porque es la única Literalmente ha sido la única En la que nos juegan así de feo 30 puntitos por aquí 30 puntitos por allá Vamos para allá Vamos para allá Bien hecho, ¿no? Buena ulti de nuevo Vale El problema es que esta gente Es muy pesada, tío El problema es que esta gente Es muy pesada, tío Y no sé por qué nos tocaron Los mismos otra vez ¿Tienes escudo o no? Oh, buena Vale Vale Nice Messi, 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 Messi Messi, eh Messi, vale Sigue así Están ahí, me da Mira Están ahí dentro, tío Están ahí dentro Pero espérate Chavales Malísimo GG GG, buena partida Pa' tu casa, bobo Pa' tu casita Bobo No, no me mate No me mate Matarme está feo Joder Ya, tío De verdad Qué asco, loco Hago bien todo Pero es que no llego nunca Tiene 28 solo Horroso Bueno Algo es algo Se puede ganar, creo Creo que se gana Creo que se gana Si se defiende, se gana Sí, se gana Se gana, se gana Vale Pero qué triste, tío Meter solo los puntitos Eso Hay que defender a full Arriba, tío Buf, arriba El Venus El Venus sur arriba Sal ya, sal ya, sal ya Sal ya, sal ya Se están yendo muy adelante Se están yendo muy adelante Vale, voy para arriba Es esquivarte solamente Ganamos A callar A callar A callar Venga Bobos Que era lo de antes Estamos Estos estamos jugando en plan juntos ¿Por qué lo sé? Por el El Chico que lleva El Youtube al final del nombre Eso El Mufasa ese Jugamos antes contra él Abastar Y el Diabablo También jugamos contra él Así que venga A dormir A dormir